Gracias, Fadiac. Probablemente que estamos muy contentos por la cantidad de participantes de este evento en todos los países latinoamericanos, por supuesto, el comprendimiento de todos los directivos y las cámaras de base de Fadiac. Así que creo que va a ser una jornada muy provechosa en cuanto a las tareas, a los compromisos y, por supuesto, a alguna declaración que seguramente saldrá de la situación de lo que es el sector de transporte de carga y no únicamente de carga, sino del pasajero. O sea, que en esta oportunidad también participan las actividades que están seguidas.